Vamos a hablar de la toxoplasmosis y para hablar de eso está con nosotros Pedro Soto, quien es veterinario, un gusto tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos un poco, vamos primero a entender qué es la toxoplasmosis, para que las personas que estén en casa pues ya se vayan adaptando a este concepto. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por el toxoplasma gondi y está dentro de la categoría de enfermedades zoonócicas. Una enfermedad zoonócica es una enfermedad que puede ser transmitida del animal hacia el hombre. ¿En qué casos puede darse esta transmisión, por ejemplo? Bueno, la toxoplasmosis afecta a todos los mamíferos. El motivo de preocupación dentro de nuestra área son los perros y los gatos. Claro, que son los animales que están con nosotros en una relación más común, ¿no? Hay el error de creer que los gatos son los mayores portadores de la toxoplasmosis y no es así, no es el caso. Hay en ciertos casos que existen gatos que son netamente que viven en la casa, viven en departamentos y todo eso. Entonces son muy poco propensos a contraer la toxoplasmosis. ¿En qué momento, por ejemplo, si tenemos, te hablo de una persona que tiene, conozco una persona que tiene como 20 gatos en su casa, tiene sus medidas, tiene sus cajoncitos afuera y todo, pero ¿en qué momento podría transmitirse esa enfermedad a las personas que ven en la casa, por ejemplo? Bueno, el primer factor de contagio hacia el gato es que sea un gato que salga de la casa, ¿sí? Ah, perfecto. Hay gatos que son solamente de interiores, o sea, por ejemplo, los gatos de departamento, nunca salen a la calle. Pero si se escapa por ahí, podría estar expuesto a contagiarse. Claro, podría estar expuesto porque se puede contagiar comiendo basura, tomando agua sucia, muchas veces huele en la tierra y ahí hay excretas de otros animales como las palomas, las golondrinas, que también son portadores de la toxoplasmosis y el gato las puede contraer y puede llevarlas a la casa. Entonces ahí ya podría infectar a las personas que habitan ahí, ¿no? Y lo mismo sucedería con los perros. Con los perros es poco común la infección, pero sin embargo son más propensos a contraer la toxoplasmosis porque los perros salen a pasear con sus dueños. Claro. Muchos dueños le abren la puerta de la casa a sus perros y los perros salen, entonces andan en la basura, tomando agua sucia, están en contacto con heces de otros perros que están infectados y hay muchos perros que tienen un desorden nutricional llamado pica, que ingieren las heces de los gatos y ahí también se cierra el ciclo de contagio de toxoplasmosis. Ahora hay algo muy, es una cuestión que preocupa mucho a las mujeres embarazadas, por ejemplo, que siempre se escucha, cuando uno está embarazada siempre dicen, no, aléjate de los gatos porque podrías transmitirte, más de los gatos, como tú bien decías, ¿no? Es lo que creíamos, ahora ya nos dices que también son los perros, pero siempre estamos con ese cuidado, en ese sentido, ¿qué pasaría o qué cuidados debería tener una mujer embarazada, por ejemplo, si tiene gatos en casa? ¿Debería decirles a los gatos, los dejo en otro lado o debería tener otros cuidados? No, para nada. Bueno, primordial, identificar qué tipo de gato tenemos nosotros. Si es un gato que tiene la costumbre de salir o si nosotros tenemos el gato en una casa con patio donde pasan aves silvestres, vuelvo y lo repito, palomas, golondrinas, hay la posibilidad de infección. En el caso de que sea un gato de departamento que no sale para nada al exterior, no hay problema. Pero, ¿y el cajón con los excrementos ahí podría también haber un poco de infección? Claro, esa es la manera de contagiarse. ¿Así sea un gato que no salga, digo? No, si es un gato que no salga no hay ningún problema en contagiarse cuando se limpia la caja de arena del gato. Simplemente hay que tener una buena higiene, luego de limpiar el arenero del gatito y que lavarse las manos. Perfecto. Y en el caso de los perros, igual, aunque no es tan común como dices, pero existen. Exacto. Igual hay un tiempo de incubación en el que el parásito, en este caso, se incuba en las heces del animal. Oh, ya. Entonces, por eso, cada vez que nuestro gatito utiliza la arena, hay que limpiarla de inmediato y luego de eso nos lavamos las manos. Ahora, como método de seguridad, muchas mujeres se realizan exámenes serológicos para determinar la presencia de la toxoplasmosis en el organismo. Es un virus, es como una bacteria. Una bacteria. Perfecto. Sabes que es muy importante, Pedro, por toda la información que nos has dado, porque a veces por este desconocimiento, pues si hay mujeres que están embarazadas o cualquier otra persona, pues coge los animalitos y los saca de la casa, los bota, luego vemos tantos animalitos que están por ahí en la calle y no queremos que eso suceda. Hay que informarse, saber cómo podemos cuidarlos, tratar esto y, bueno, también estar protegidos. Gracias por acompañarnos en esta tarde y vamos con más información con Nena.